¡Suscríbete! ¡Tiempo del América! Una jugada ahí con algunos rebotes y finalmente termina siendo Fausto Ruiz el jugador que anota el gol, aquí vemos el primer centro es bueno, no alcanza a golpear bien, ahí rebana Diego de la Torre y el rebanón le termina saliendo pase aquí vamos a observar la rebana y Fausto Ruiz es el que empuja tres de los elementos que entraron en esta segunda parte ahí está el centro de malla el remate como puede por parte de Diego de la Torre y la definición de Fausto Ruiz así que el tercero está en la frente de los americanistas